...de poder encontrarnos aquí, de verdad, así con el alma feliz de ver a tantos compañeros de trabajo que les hace mucho sentido este gran tema de la inclusión y la exclusión. Quiero decirles que, a modo personal, estuvimos hartas reuniones preparando este conversatorio. Adelante, bienvenidos. Y ya ha habido mucho aprendizaje, por lo menos en mi experiencia, lo que yo puedo decir desde mi experiencia, yo creo que los que formamos parte del grupo que organizamos para cada uno fue así también, en una preciosa oportunidad de ser comunidad, de hablar de temas que nos afectan a todos, sobre todo a nuestros hermanos, como miembros de la Iglesia Católica que somos, el que sufre para nosotros a nuestros hermanos. Por lo tanto, claro que me interesa y claro que me hace mucho sentido y quiero ver cómo hacerlo participar más. Yo pensaba en este encuentro hoy día, anoche, y pensaba en una gran mesa. Y me imaginaba esta mesa. Y la verdad, ¿por qué la mesa? Porque para los católicos y cristianos la mesa es el lugar de encuentro y estamos todos invitados a la mesa. Ese es lo que cruza nuestra motivación. Que estamos todos convidados a la mesa y ojalá podamos ser todos parte de esta mesa. Agradecer a los chiquillos del centro de alumnos que vinieron, que los invitamos especialmente, a los nuevos centros de alumnos, muy bienvenidos, muchas gracias por venir. Al centro padre, muchas gracias. Al directivo, a papá, mamá, al padre de Brian, a Florencia, a todos los que estamos aquí, y todos de verdad son muy bienvenidos. Nos alegramos muchísimo que nos pongamos a encontrar, a reflexionar y a hablar de este tema. Vamos a partir con una oración muy bonita. Entonces los invito a ponerse en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como estamos en tiempo de Adviento, tiene que ver con la esperanza. Y se llama, como parto, mi esperanza. No sé por qué, me alejo y ahí se va y la voy a aparecer. Bueno, te comparto mi esperanza de esperar cada momento con la misma fuerza y ganas de la primera mañana. Ofrecer siempre las manos abiertas y no cerradas. Saber entregar amor a través de la mirada. Aprender a dar la vida. Compartir la espera larga. Al lado de los que sufren, hacer la fe solidaria. Soñar con las utopías. Vivir para realizarlas. Luchando por los ideales y la justicia sumarlas. Saber caminar con otros en lucha comunitaria. Para que todos los hombres vivan una vida más humana. Vivir para los demás, como nos mostró Jesús, hasta entregarnos su vida en lo alto de una cruz. Vivir mirando las cosas con la mirada de Dios para hacer un mundo nuevo de justicia, paz y amor. No creas que será fácil caminar este camino. Pero las crisis ayudan a ir descubriendo el sentido. La verdad que hay en las cosas es un tesoro escondido. Quien equivoca la senda, tal vez su vida está perdido. El Evangelio te muestra cómo no errar el camino. De veras, vale la pena a Jesucristo seguirlo. Te comparto mi esperanza de empezar cada momento con la misma fuerza y ganas de la primera mañana. Marcelo A. Murúa En este ambiente, en este espíritu, ponemos todo lo preparado y todo lo soñado y las preciosas y toda la profunda experiencia de Matías y Isabel al servicio de esta comunidad. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en este espacio. Rezando juntos la oración de la Virgen María, como seguimos en el Mente María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por vosotros pecadores, ahora y ahora. Amén. Mi Padre y Hijo del Espíritu Santo. Le voy a dar la palabra a Mario Toledo, que el donor que nos ayudó a organizar este conversatorio. Él va a presentar a los expositores. Buenas tardes a todos, a todas. Mi eterno problema con los micrófonos y tan adentro soy. Perdón que no nos vayas mirando, pero la idea es que se escuche. Interesante invitarlo a una de las cosas que a mí más me gusta, que es hablar de la transformación social y la transformación cultural. El lema de este colegio dice, derecho a lo difícil y qué más difícil que generar un cambio cultural, como hablar de pasar de la exclusión a la inclusión. Para la conversación de hoy día, para iniciar este cambio cultural que es histórico. Soy del área social y por lo tanto me sale rápido el empezar a explicar desde el origen de las civilizaciones, las segmentaciones, las estratificaciones, que recién hace 100 años se están cuestionando para que todos y todas estemos en el mismo punto de encuentro. Para esta conversación de hoy tenemos dos extraordinarios invitados y generosos invitados e invitadas que van a compartir con ustedes lo que ellos han investigado, lo que ellos han vivido desde su experiencia y en lo que están trabajando. Nos acompaña Isabel Zúñiga, hija de esta casa, es el nombre de St. George, presidenta de la Fundación Mis Talentos, que ha trabajado por mucho tiempo en la investigación y en el desarrollo de la inclusión. Y también nos acompaña Matías Cociña, ingeniero con estudios de sociología y quien nos va a acompañar hoy día a dar algunas directrices de los estudios que se han hecho en torno a la exclusión a partir de la segregación y la desigualdad y un poco a la invitación a generar o a empezar a generar un camino en el cambio cultural que significa pasar de la exclusión en la inclusión. Y la invitación es por qué no hacer que este sea el punto de partida, como punto de encuentro para empezar este cambio cultural. Les damos un aplauso a ambos. Gracias. Yo quiero partir con un... Presento yo primero, así que los que no hayan tomado el micrófono están aquí en el programa. Quiero partir con una pregunta, que es decir que a alguien le complica que yo me saque la mascarilla porque estamos en el tiempo de pandemia. Si hay alguien que se incomoda, prefiero no perder a nadie. Perfecto. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Parto con un disclaimer. Yo soy investigador del Perú, pero he visto ya título personal a nombre de mi institución. Necesito partir por ahí. Hoy que parto por agradecerles el haberme invitado al equipo organizador. Mi nombre es Matías Cociña, soy ingeniero civil cultural de pecado original. Los ingenieros que se portan mal en la vida y los economistas que se portan mal en la vida se reencarnan como sociólogos, dicen, que me han portado muy mal porque estudié sociología en la misma vida. Quiero hablar sobre inclusión y exclusión en un contexto de desigualdad. Humberto con una historia. Estaba estudiante en Estados Unidos, yo en Wisconsin, con mi esposa. Y nos fue a ver mi hermana, que vivía en Londres y que es urbanista. Tomamos un bus a Chicago. Nos escapamos un par de días para poder vernos conversar. Y en invierno, en Wisconsin, lleva mucho. Así es que el viaje es largo, son cuatro horas, si es que todo sale bien. Y yo le conté que trabajando en un centro de estudios allá, había terminado por aprenderme todos los estados de Estados Unidos, de tanto trabajar con los datos, los 50. Jugamos aquí e intenté arreglarlo. Llegó a los 5,20. Y ella, que es urbanista, me miró y me dijo, ¿y usted conoces las comunas de Santiago? Ya que te conoces los estados de Estados Unidos. Yo venía de trabajar en Sidiplán acá, que es muy cercano a esta casa, porque hay muchos exalunos. Y con vergüenza y esfuerzo, debo haber llegado a unas 25 comunas, de las 32 de la provincia de Santiago, y aquí hay más, son como 46, porque incluye otras comunas. Y después ella, que se sabía el mapa más o menos de memoria, porque hacía clases y todo, me dibujó el mapa y me dijo, ya, ahora ponlas en el mapa. Y desde entonces, esto ha sido hace unos 10, 15 años, siempre reflexiono de los chicas que es la ciudad en la que vivo. Es grande, gigante, pero la ciudad que conozco, que habito, que vivo es mucho más pequeña. Yo lo invito así a tomarse 10 segundos para tratar de mirar más o menos qué comunas creen ustedes que saben dónde están. Y no es para hacerles una prueba, solo para decir que vivimos en un contexto desigual, en que los mundos que habitamos son pequeños, y donde hay historias de vida y realidades que no conocemos. Puede que algunos las conozcan porque son urbanistas, arquitectos, pero en general, sobre todo quienes habitamos el cono de alta renta, digamos que se llama, podemos vivir en una ciudad pequeña, y en una sociedad pequeña también en muchos sentidos. En 13 minutos, que es lo que me queda, porque tengo que hablar 15, no voy a hablar como 15 más, pero voy a hablarles un poquito de desigualdad, datos que ustedes probablemente conocen, la mayoría, algunos no. Quiero conectar eso con la idea de segregación, de segregación a exclusión, y de exclusión ojalá a inclusión. De ahí voy a pasarle a Isabel, que sabe mucho más de inclusión que yo, para que siga la presentación. Partamos por datos. ¿Es Chile un país de alta desigualdad? Sí. ¿Es Chile el país más desigual del mundo? No. ¿Es Latinoamérica la región más desigual del mundo? Casi. Es la segunda después de la África subsanariana. Chile está en el promedio en la región. Si lo ven, ahí está cerquita de Brasil. Abajo está el PIB per cápita, hacia arriba está el índice de Gini, mientras más alto, más desigualdad. Chile es un país muy desigual. Muy desigual en términos de ingresos. Y en otros aspectos también. Sobre todo para el nivel de ingresos que viene. A ese nivel de ingresos es el que está más arriba, si ustedes ven. Lo más interesante de este gráfico, además de mostrarnos dónde estamos, es que hay un desierto, que es la zona de alta desigualdad y alto ingreso per cápita. No hay países de más de 30.000 dólares de ingresos per cápita en el mundo que tengan un PIB de más de 0.4. En Chile el PIB es de 0.5. Si queremos seguir creciendo, o nos convertimos en una anomalía mundial, o bajamos la desigualdad. Primera cosa. Segunda. Este es un gráfico fantástico que hizo un historiador económico uruguayo que se llama Javier Rodríguez Keber que muestra la desigualdad salarial desde 1850 hasta 2009. Una tesis doctoral que no le envidio, le envidio el resultado, no el proceso. Y que muestra tres cosas, yo creo. Uno, la desigualdad comparativamente alta, en torno a 0.50 y algo. Dos, la desigualdad no viene ni subiendo ni bajando en el muy largo plazo, está como en torno a una meseta. Y tres, la desigualdad cambia en el tiempo. Sube, baja, depende de los ciclos de comercio, de guerra, de quién está en el poder, en el Estado, etc. Vivir en un país de un Gini de 0.6 es bien distinto que vivir en un país de un Gini de 0.45 y hemos sido ese país más de una vez. Que la desigualdad venga bajando en los últimos años, además, no hay garantía de que no vuelva a subir si es que le hacemos caso a la historia. En el pasado reciente, la desigualdad viene bajando desde el 2000. Excelente noticia. Déjenme pintar la foto un poco más. Este es el índice de Gini de nuevo, pero ahora muy corto plazo, desde 1990. Déjenme pintar la foto un poquito más compleja. Uno, la desigualdad subió a los 90 cuando más crecimos y bajó a partir del 2000. El crecimiento no necesariamente reduce la desigualdad. Dos, esa caída en desigualdad de los 2000 se dio en toda América Latina. No es una gracia del modelo chileno. Es producto de los precios de los recursos naturales y algunas políticas sociales que se expandieron por la región. Toda América Latina descendió en los 2000 y en 2013, 2015 se acaba el ciclo de recursos naturales y se pegó un rebote que Chile se lo pegó en el 2015, 2017. Siguiente punto, la desigualdad subió durante la pandemia en Chile. Estamos sobre 0,5 de nuevo. Y último punto de este gráfico, esa caída en desigualdad es especialmente marcada después de que uno considera impuestos y transferencias, que es la línea de abajo. Si uno no considera ni impuestos ni transferencias, ustedes ven que la desigualdad de mercado en Chile, la verdad es que entre 1990 y 2017 cayó de manera bien modesta. ¿Sí? Se separa la tendencia de las líneas especialmente cuando entran las pensiones solidarias a operar en el sistema del 2008. Dos elementos más para completar la foto. Uno, tenemos un tema de concentración de ingresos. El Gini no mira los ingresos más altos. En 2013, el Banco Mundial con el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda calcularon una distribución incluyendo la parte más alta. El 1% de mayores ingresos se lleva al año, se lleva al 2013. Nada hace su boneta que haya cambiado, mucho, el 33% de los ingresos totales del país, el 5% de mayores ingresos se lleva al 51%, 52 casi, de los ingresos totales del país. Contra cara de eso, tenemos un mercado laboral que produce una enorme cantidad de empleos de muy bajo salario. 42% de los empleos en 2017 pagaba menos de lo que necesita un trabajador que trabaja trayectoras o más para sacar una familia promedio de la pobreza, que es la definición de salario bajo. Es el mono de la desigualdad en Chile si uno lo mira un poco más completo. Como tengo pocos minutos, podemos hablar horas de esto, pero vamos a segregación. Aquí no voy a mostrar muchos datos, porque los datos de segregación son medio complicados, son unos índices complejos. En esto, una imagen vale más que varios datos, sobre todo si es que les quiero mostrar rápido. La zona más oscura son los ingresos más altos, el 20% de ingresos más altos. Lo más clarito son los quintiles de ingresos cada vez más bajos. Ustedes ven que los altos ingresos en Santiago se concentran en la zona alta, en el colo de alta renta y en la zona oriente, si es que uno considera el 40% de ingresos más altos. ¿Cuál es el tema con esta foto? No solo qué pasa con los ingresos, sino que qué pasa con todo lo demás. Y cuando digo todo lo demás, voy a ilustrarles un poco qué quiere decir todo lo demás, pero es todo lo demás. Distribución de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos NINI, que no son en su gran mayoría jóvenes que están en la esquina drogándose, que también hay algunos, son en un 70% aproximadamente mujeres jóvenes que están cuidando a alguien más, niños y niñas o adultos mayores o personas con discapacidad. ¿Dónde se concentran? No se concentran en la zona alta, donde en el Chea el puntito amarillo es el R18, se concentran en la zona poniente, norte y sur. Niveles de hacinamiento de las viviendas. El color que no se ve es el color de la tarjeta. Los colores que sí se ven son los niveles de hacinamiento que están más oscuros, más hacinados. Pobreza energética, aquí no se ve, pero todo esto es rojo en el gráfico original, el data no lo muestra. Los niveles de hacinamiento, perdón, de pobreza energética medido por amplitud térmica en el interior de la carne. Misma distribución. Zonas de violencia, tampoco se ve mucho, pero ahí están, miren, hay algunos amarillos ligados al narcotráfico. Y las azules son zonas de alta segregación donde hay mucha concentración de pobreza. De nuevo, en el cono de alta renta, va a ir abajo. Y es el mismo mapa que se superpone una y otra y otra vez. Vivimos en una ciudad tremendamente segregada. Mismo podríamos mostrarles sobre Valparaíso, sobre Iquique, cuando uno incluye alto auspicio, sobre Temuco, sobre Puerto Montt, etc. Todos estos gráficos son estos de un señor que se llama Juan Correa, que es un programa. Muy bien, tío. Por último, no solo son las ciudades, también es el territorio nacional. Este es uno de mis gráficos así como de mis orgullos personales. Este gráfico lo que yo hace varios años lo he ido actualizando y me encanta porque es muy gráfico. Estas son las tasas de pobreza a nivel comunal, medidas por el Ministerio de Desarrollo Social, ordenadas dentro de cada región de menos pobreza a más pobreza. Y el gráfico, la barra que no se ve, es esta cura. Alguna en que estamos. 0% de pobreza, 0,2 creo que fue la última estimación. Dentro de la región metropolitana, una tremenda amplitud llegando a algo así como un 14% de pobreza. Dentro de Chile hay comunas que tienen más de un 40% de pobreza, una en Rúlia. Y varias que tienen más de 30. Niveles de pobreza que nos parecerían inaceptables hoy día en Chile. Inaceptables. Y están ahí. Si ya estamos desconectados de la pintana o de Cerro Navia o del bosque, imagínense lo desconectados que estamos que nos vivimos en este espacio de las vidas en esas comunas a las cuales definitivamente no tenemos acceso en términos de experiencia o muy poco. Casi todo. Estoy generalizando, no se me loje, pero estoy generalizando. Exclusiones. Eso es Pío Rono, barrio Bellavista. Cualquiera que haya estado ahí sabrá que en el sector oriente hay locales de comida para personas de nivel socioeconómico medio-alto. en la vereda poniente para personas de nivel medio-medio. Los de arriba están en Providencia, los de acá en Recorleta. Y todos nosotros nos autodisciplinamos para caminar por el lado correcto. Los comportamientos sociales son distintos. De uno y otro lado de la vereda, si ustedes van a las dos de la mañana, les prometo que son dos espacios distintos y no hay ninguna barrera física entre el medio. Es pura autodisciplina social. Nos auto-excluimos, nos auto-asignamos un espacio geográfico y consideramos que un lado de la calle nos pertenece y nosotros pertenecemos a él y el otro no. Es una locura. Y eso es además, ustedes saben dónde nace esa calle. Nace en Plaza Italia. Plaza de Unidad para Curros, Plaza Italia. Esto es literalmente del Plaza Italia para arriba y del Plaza Italia para abajo. No es solo simbólico, es una barrera de comportamiento. Y nos excluimos tanto que si alguien de nivel socioeconómico bajo se va a meter en un barrio de nivel socioeconómico alto, sobre todo si es hombre, sobre todo si es joven, recibe sanciones sociales importantes. Y si alguien de nivel socioeconómico alto se va a meter en un barrio de nivel socioeconómico bajo, pueden ser otras sanciones pero también. Habitamos la ciudad de manera territorializada, dice la socióloga Cateango. Ella hace esta descripción en un documento. Nos auto excluimos y excluimos a otro. Tanto así que si uno mira los datos de la encuesta de bienestar social de este año, que la hizo por primera vez en el Ministerio de Desarrollo Social, 39% dice que confía poco o nada en otras personas y un 25,3% que ha recibido malos tratos de terceros. En Perú nosotros hicimos la tradición de manera distinta y obtuvimos un número más grande, 40 y tanto, pero no es punto. El punto es cuando uno pregunta a la gente por qué la maltrataron, ¿por qué cree que la maltrataron? 63% de los inmigrantes por ser extranjero, 50% de los adultos mayores por su edad, 43% de las personas en pobreza por su clase social, 40% de las mujeres por ser mujeres, 38% de las personas con discapacidad han sufrido maltrato en su percepción por su condición de salud o discapacidad. Los maltratos son también una forma de excluir. Si yo maltrato a los otros los dos se alejan no va a querer hacer caso. Somos una sociedad maltratadora, muy pacista y muy machista y eso se traduce a experiencias de maltratos que excluyen. Ahora, ¿cómo hacer para pasar de la exclusión a la inclusión? Y aquí voy a dar algunos elementos para la conversación a partir de mi trabajo, pero también yo fui presidente del Centro Padre de un colegio donde el tema de la inclusión es central hace dos años, 2019, pero con el Centro Padre con el estallido social y todo lo que pasa. Así es que aquí medio que no chamullo pero en mi experiencia no son papers. Primero, el foco tiene que estar en espacios de encuentro con otros para reconocer la diferencia. Es imposible incluir si no nos vemos y esos espacios de encuentro no son decirle buenos días buenas tardes a la señora de la CEO, ese es un espacio de encuentro pero es mínimo, no hay interacción, son espacios de verdad de conversación y si uno no abre esos espacios la inclusión yo creo que es muy difícil en sociedades desiguales. Segundo, hay que valorar las diferencias como una oportunidad de crecimiento personal y aprendizaje comunitario. Si yo valoro más la homogeneidad de mi grupo que las diferencias difícilmente voy a abrirme la inclusión. Tercero, tiene que ver con escuchar yo creo el mundo de nosotros más que con aleccionar respecto del mío. Es re fácil abrir la comunidad y empezar a aleccionar a la persona cuáles son las normas de conducta, qué es lo que aquí se hace, qué es lo que no, aquí las cosas no se hacen así, es el automatismo más fácil, pero la verdad es que tiene mucho más que ver con escuchar a vos que con aleccionarnos sobre mi vida, sobre todo cuando nosotros somos mayoría y el que se está incluyendo es una minoría. No desaprender la dimensión cultural, las brechas socioeconómicas son mucho más que recursos en ingresos, son brechas culturales también y no hay que desconocer esa dimensión. En educación, por ejemplo, es bien distinta lo que se entiende por buena crianza dependiendo de nivel socioeconómico. Y no es que una sea mejor que la otra, es que las dos son adaptativas al contexto en que se dan. Hay un libro maravilloso que se llama Un Equal Childhoods de Anet Larón, que es una socióloga de la Universidad de Pensilvania. Si les interesa este tema, súper recomendado, bellísimo. No es un tema de líderes, yo creo, de inclusión, ni de expertos, ni de administradores, yo puedo venir y hablar, pero la verdad es que es un desafío de la comunidad y un espacio, digamos, y un requerimiento de aprendizaje y de trabajo personal. No se dicta desde arriba la inclusión. Yo creo que hay que cuidar el lenguaje, hay toda una pelea con el lenguaje a propósito del tema de inclusión, digamos, en temas de género, pero no solo eso, todos hemos excluido cuando niños, sobre todo, ¿no? Si la primera pesada es que uno le dice a otro niño y el niño se va, es un acto de exclusión, el famoso, digamos, el bullying es lo mismo, o en parte lo mismo, y es una de las exclusiones que pasa reciente. Hay que cuidar el lenguaje y no es fácil porque es automático. Ojo con la interseccionalidad, género, da nivel socioeconómico, discapacidad, etcétera, interactúen, potenciando las vulnerabilidades. Cuando una persona tiene una discapacidad no es lo mismo si es que tiene una discapacidad y es mujer o tiene una discapacidad y es hombre, o si tiene una discapacidad y tiene un universo socioeconómico alto o bajo. Son capas que se superponen y hay que tomarlas todas en cuenta porque si uno solo mira la discapacidad, deja toda una serie de vulnerabilidades afuera. Súper fuerte, especialmente en espacios como este, en espacios como los que habitamos todos nosotros, hay que tener ojo con el privilegio. Yo creo que en sociedades muy desiguales excluir es más fácil para los privilegiados, para quienes tienen más recursos, pero además yo creo que es más costoso. Es más costoso para mí porque mi mundo puede ser infinitamente homogéneo, puedo homogeneizar mi mundo todo lo que quiera porque es muy fácil excluir. Para el resto, porque pierde acceso a bienes súper, súper importantes en sociedades iguales como la educación o como la salud. Y para la sociedad porque genera tensiones que no les voy a decir en qué rollo estamos metidos, digamos, pero yo creo que tiene mucho que ver con la exclusión en los últimos dos años también, por lo que eso produce. Y por último, yo creo que hay que moverse de la inclusión en la diversidad. Es la última milla así como en Gerga Retail, es lo más difícil, pero yo creo que si uno hace un esfuerzo profundo de inclusión, finalmente lo que termina teniendo es un entorno diverso donde la inclusión deja de ser tema y el tema empieza a ser cómo aprovecho la diversidad, cómo le saco el jugo a la diversidad, cómo la gestiono, porque también es compleja, más que cómo incluye. Pero eso es una pega para más adelante. Eso, muchas gracias y les dejo de regalo las competencias. Buenas tardes, gracias por la invitación, desde el que muchas gracias, porque acá veo, me contaron que estaba llegando gente que representa diferentes estamentos de la comunidad y así se construye inclusión con todos los estamentos. Así que, súper bien poder hablar con un público de este tipo. Voy a hacer mi mejor intento, pero no sé si sea filórico de lo que hizo Matías. Ustedes me perdonan. Inclusión social. Matías habló de inclusión social, ¿cierto? De diferentes dimensiones de inclusión social. La inclusión se genera a través de procesos que ocurren día a día en microinteracciones a cada rato. Y esos procesos definen si las personas que somos parte de una sociedad podemos o no tener acceso a la misma calidad de vida que los demás. Si es más o menos parejito, vamos a estar en una sociedad más inclusiva. Matías me dejó claro que no es el caso. Si eso es así, la inclusión lo que produce es que todos podamos participar en sociedad. Y eso es democracia. Si excluimos, estamos alejando a parte de las personas que habitan en nuestro mismo espacio de participar. si yo le digo a una persona que se moviliza en silla de ruedas que no se puede subir a la micro, no puede ir a las diferentes comunas y no puede participar en esas comunas. Si le digo a una persona que tiene discapacidad visual que no le voy a enseñar a leer porque no sé cómo hacerlo, la estoy excluyendo durante todos sus ciclos de vida. Y son decisiones chicas que impactan a veces para siempre. Y de eso somos responsables todos, no un experto como dijo Matías. Un experto puede ayudar, puede decir mira que funciona más esto, pero lo que más ayuda es que todos seamos conscientes de que de nosotros y de cada uno depende que no ocurra esta cosa que logran en el número podemos decir que no es nuestra responsabilidad. Si todos participamos podemos transitar por trayectorias de día justa y desde esas trayectorias además afectar a los demás y aportar a nuestra sociedad. Hawking tenía discapacidad ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si la sociedad no lo hubiera permitido aportar? Y así con todo. Era un gran científico pero todos tenemos algo que aportar. ahora para que eso ocurra la educación es la puerta a entrar a las oportunidades. Si la cerramos en educación trancamos todo. Por eso es tan importante ocuparnos de los espacios de inclusión que ofrecen los contextos educativos. Pero en nuestra sociedad en Chile nuestro sistema ofrece un montón de inequidades y de barreras para que la diferencia pueda participar. Y Matías habló de un montón de diferencias que tienen su origen en los contextos socioeconómicos. Puedo no participar tengo o no tengo más ingresos que el otro. Pero hay una serie de diferencias que son propias de nosotros como seres humanos. Veo igual que tú. Me desplazo igual que tú. Soy igual creativo que tú. Soy matemático y se me habilidad. Soy deportista. ¿Cuál es mi habilidad y cuál es mi déficit? Porque lo tenemos todos. Y hay un cierto punto en que esas diferencias entre nuestras habilidades y nuestros déficits determinan trayectorias de día muy injustas. Y la educación tiene harto que hacer para que eso no ocurra. Les voy a mostrar un gráfico una imagen para decirles que a pesar de que tiene mucho que hacer logra poco. Ahí tenemos la línea del metro la línea 1 que nos sirve para hacer este ejemplo porque la línea 1 recorre desde San Pablo hasta Los Domínicos y va subiendo el nivel de ingreso. En ese nivel de ingreso los resultados de la PSU en San Pablo en el año 2016 fueron 501 puntos. Y si vamos subiendo hasta Los Domínicos llegamos a 606 puntos. De nuevo lo aplicamos en otras regiones lo aplicamos en otras comunes de Santiago y pasa lo mismo. La correlación entre ingresos y resultados educativos es 1. Eso quiere decir que la educación no logra en Chile revertir las inigidades de origen socioeconómico. Ahí tenemos otro gráfico. Les traje esta variable esta dimensión porque tengo datos pero podría haber traído otra diferencia. Ahí hay discapacidad. Discapacidad de niños entre 2 y 17 años a edad escolar más o menos. Y tenemos los quintiles. El promedio es 5,8 pero eso no se distribuye igual en los diferentes quintiles. El promedio en el quintil más vulnerable es 7,5 y en el más alto de este colegio 4,4 y eso es producto de lo que no aporta la educación y de otra serie de cosas también. Pero la educación no tiene capacidad para revertirlo todo por lo menos eso sí podemos afirmar. Son inequidades de diferente tipo porque no podríamos decir somos todos seres humanos porque la discapacidad se distribuye así. Pero hay algunas discapacidades que se transmiten genéticamente, ¿cierto? Bueno, cuando empujamos a las generaciones anteriores hacia la pobreza esos papás van a tener hijos con discapacidad en el contexto vulnerable. Cuando la discapacidad también se puede generar por estímulos del entorno voy a tener más discapacidad en el contexto vulnerable. Hay más coeficiente intelectual y muchos seres en el contexto vulnerable. Y cuando la discapacidad puede ocurrir durante el ciclo de vida y tengo menos elementos para revertirla, para atenderla, voy a generar más discapacidad en el contexto vulnerable. Si tengo un accidente, tengo una probabilidad mayor de quedar con una discapacidad, yo soy pobre. Y así. Por ese gráfico que está ahí lo puedo llevar a un montón de condiciones propias de que somos diferentes como seres humanos y pasa lo mismo. La diferencia la empujamos a la pobreza. Ahí tenemos una cosa básica. Es un gráfico de cobertura, de discapacidad y de otras condiciones que se asocian a necesidades educativas especiales transitorias. La cobertura es la puerta central a la educación. Si no tengo cobertura, mal voy a aspirar que las personas aprendan, ¿cierto? Si no están. Bueno, ese 5,8% que teníamos de discapacidad en los niños, en promedio, en nuestro sistema, está cubierto en un 3,3%. Es la barra de abajo. Los demás niños con discapacidad están en la escuela especial. No sabemos dónde están, pueden estar en sus casas. O están no identificados en contextos regulares y por lo tanto sin apoyo. O es probable que no tengan apoyo. Ese 3,3% de promedio sube a 6% si nos vamos a los colegios más vulnerables. Eso los municipales. los servicios locales de educación. Y baja a 1,6% si me voy a los particulares subvencionados. El esfuerzo en atender a niños distintos es muy dispar entre distintos niveles socioeconómicos de los colegios. Para este colegio no hay datos, un colegio como este, porque lo que les tengo ahí son los datos del programa de integración escolar. Entonces son datos administrativos y el programa no existe para los colegios de este perfil. Pero si los pudiéramos comparar a algo, me atrevo a decir que se podría parecer a los colegios emblemáticos. y ahí el 0,5% de la matrícula tiene alguna discapacidad. Es bien bajo comparado con el 4,5% que tenían de discapacidad en los colegios más altos, ¿cierto? Bueno, esa es la cuarta que está, en la cobertura. El esfuerzo una vez que están se comporta más o menos igual. Entonces nuestras diferencias correlacionan positivamente con pobreza. Porque nuestra sociedad genera pobreza al excluir. Y eso se repite, se alimenta intergeneracionalmente. Entonces tenemos un sistema de educación que en el papel puede decir que colabora con la justicia pero no lo está logrando. Algo tenemos que hacer. La inclusión. La inclusión al revés de lo que vamos a recorrer reconoce y valora las diferencias. Las valora. Matías lo dijo. No solamente identificarlas, tenerle lástima, es valorarlas. Porque eso es lo que somos. Somos distintos. Y una vez que las reconoce y las valora, la educación inclusiva entrega a todos los estudiantes estrategias y apoyos para que puedan acceder. Recién vimos un gráfico de acceso para que puedan progresar, eso es aprender y regresar. Eso es transitar al ciclo de vía, al ciclo, a la carga de vía de Dios. Si sumamos todas las transiciones tenemos el ciclo de vía completo a todas las personas. La educación inclusiva entonces le entregaría equidad a todos los estudiantes y por lo tanto calidad a todos los estudiantes. Y si esa definición la recorremos desde abajo hacia arriba es imposible entregar educación de calidad a todos si no reconocemos que somos distintos. Si no lo hacemos estamos por definición intentando entregar calidad a algunos. A los que son promedios, a los que son el niño estándar o el niño que quiero. Se ve así la inclusión está bajito donde estamos todos mezclados donde la sala de clases debería representar lo que somos de la sociedad. El cuento corto de eso es que teníamos mucha exclusión teníamos educación para los iguales después inventamos las escuelas especiales de eso pasamos a integración aceptamos a los distintos adentro pero no lo ofrecíamos nada distinto y ahora estamos en inclusión entregando lo que creemos cada persona necesita para aprender y eso ha demostrado ser mejor. Aquí hay evidencia detrás de esas afirmaciones hay estudios hay datos hay investigación lo primero es que los estudiantes que enfrentaban exclusión aprenden mejor en contextos inclusivos cuando tienen esa oportunidad de decirse es mejor la PCU es mejor el aprendizaje en matemáticas es mejor la inclusión no genera efectos negativos en sus pares en esas mismas dimensiones lo puse a pesar de que no es un efecto porque está tan masificado que ocurre lo contrario que hay que decirlo no pasa eso ni en el resto del mundo y también hay investigación para Chile no pasa y lo que también está bastante demostrado es que se generan habilidades sociales para todos aprendizaje y habilidades sociales empatía resiliencia empatía también en Chile probablemente no tendríamos el encuentro que tenemos ahora si nos conociéramos mejor y se ve más o menos así eso es una gráfica un resumen conceptualmente lo que está detrás de la inclusión que es el modelo social en ese monito lo que tenemos son niños de diferentes estaturas y cuando les entregamos a todos esos niños lo mismo no logramos que todos en este caso vean un partido podemos reconocer que somos distintos y redistribuimos los cajoncitos pero también podemos ir un poquito más allá y diseñar un estadio para todos y de eso se trata la inclusión mezclar estamos a medio camino entre la la del medio y la última pero se trata de eso cuál es mi sala de clases quién está dentro de mi sala de clases y cómo diseño mi clase mi actividad para que todos puedan acceder la responsabilidad del aprendizaje cambia no responsabilidad del niño que es inquieto que pueda aprender es que yo no le voy a enseñar a un niño que es inquieto y así por cualquier otra diferencia yo no ofrezco una educación de calidad si no considero que sean niños inquietos o que su compañero ve con dificultades o que su otro compañero no se puede desplazar con su pierna y utiliza silla de ruedas y así ¿de qué depende esto? en educación se dice que depende de políticas culturas y de estrategias de accesibilidad y la sociedad entera depende de lo mismo de esa parte variable lo interesante es que yo creo que todos los que estamos acá presentes o tenemos trabajo que puede ser este colegio puede ser una empresa en otro lado lugares en los que participamos en esta sociedad donde podemos afectar positivamente o políticas o culturas o accesibilidad o a lo mejor las tres es cierto que puede venir un iluminado y que dé una receta y que diga mira por aquí puede funcionar pero como mejor funciona esto es cuando la cultura se da cuenta que esto es importante y desde esa cultura se movilizan los esfuerzos para modificar accesibilidad y política y todos somos responsables de alguna forma de eso todos aquí les traje una cita de roles me faltó decir que yo también soy de las pecadoras soy economista por lo menos no economista seguimos hartos roles se la puede leer el textual él es un filósofo y habla de justicia social aún si si funcionase a la perfección eliminando la influencia de las contingencias sociales una meritocracia equitativa de todas maneras permitiría que la distribución de la riqueza y el ingreso fuese determinada por la distribución natural de capacidades y talentos se refiere a las diferencias de contexto y también a las diferencias que tenemos como personas desde el punto de vista moral ambas parecen igualmente arbitrarias y traje a otra porque estoy aquí en una comunidad católica esta es del papa es necesario desarrollar anticuerpos contra la cultura que considera algunas vidas de serie A y otras de serie B porque esto es un pecado social esto se realiza eliminando todo lo que impide tener una ciudadanía plena los obstáculos de los prejuicios y promoviendo la accesibilidad de los lugares y la calidad de bien teniendo en cuenta todas las dimensiones del ser humano es bien parecido es bien parecido y lo que dicen las dos es que la responsabilidad no es solamente desde la distribución de ingresos sino que tenemos que considerar que en esa distribución de ingresos que tenemos interactuamos personas que somos diferentes y si no consideramos esa diferencia no vamos a llegar a buen puerto no vamos a resolver ese camino hacia la justicia social Marielena va a presentar ahora lo que viene la Marcela lo cual es el espacio que cada uno de los que estamos aquí presentes tiene para modificar una o más de esta dimensión pero ustedes en grupo van a conversar por colores así es que aquellos colores que desde no sé por la anterior el rojo el azul y agrúpense la idea es que podamos conversar en torno a dos preguntas de qué espacios te has sentido excluido y si puedo pensar en un ejemplo en mi vida diaria en que yo he excluido a otros ahí están para que las tengan en vista las preguntas yo les voy a contar una de estas cosas que me sucedió de una vez compartí una llevo a mi hijo al hospital y Félix Bulnes mi doctor insistía en que el examen era el mejor de Santiago y cuando llego al hospital me dicen pase en la sala del fondo y es por lo donde llegaba llego al examen y había unas siete personas esperando el mismo examen que yo pero cuando la secretaria recepcionó y vio que venía con mi hijo me dice pase y mi hijo Vicente me dice mamá nos están excluyendo pero en un sentido distinto y entonces la verdad que nos avergonzamos muchísimo nos sentamos a continuación de los que estaban en la espera pero la secretaria no lo entendió muy bien nosotros estábamos tremendamente avergonzados en ese hospital un ejemplo pero ahí tienen ustedes entonces que contestar estas dos preguntas y los invito por colores a reunirse que nos dene a las que están en la vida no lo senten con el no lo senten con el Buenas noches. Una primera pregunta guarda relación con un apoderado que manifiesta que tiene dos hijos, un cuarto y octavo básico, que están en un curso donde hay niños que están en un proceso de inclusión, no especifica qué, y pregunta qué es lo que el colegio hace con los alumnos que acompañan a este niño que está incluido en términos de qué herramientas les da, cómo les enseña, etc. ¿Cuáles son las dinámicas que se hacen con el resto del curso, en cursos donde hay niños que son incluidos? Eso. Primero estamos en un proceso de un programa de inclusión, eso es, estamos aprendiendo a hacer lo mejor. ¿Ya? Sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Fue poco. Entonces, en ese proceso hay buenos aprendizajes, creo yo. Uno de esos es cómo los profesores jefes consiguen atender a ese estudiante que tiene diferencia para que los otros lo puedan acompañar, lo puedan valorar e integrar a los grupos. Y ahí hay distintas estrategias porque va a depender de qué se trata esta inclusión. Yo les puedo contar experiencias concretas en cursos grandes. Por ejemplo, que frente a un tipo de discapacidad de un estudiante, sacábamos con alguna excusa, le explicábamos a los demás, hicimos un taller, especialmente respecto a las habilidades sociales, que es lo que va empezando a afectar cuando van creciendo. No se podría decir que hay un repertorio de haga esto y esto otro, sino que en las conversaciones con los mismos equipos, con las jefaturas de unidades, con los equipos de secoorientación, se van buscando estrategias. Y a veces son silenciosas y tal vez nos falta declararlas. A veces uno está atento con cierta actividad, quién va a acompañar, en el trabajo. Hay también experiencias de estas mezclas de cursos que hacemos. También hay todo un ejercicio de los equipos para ver cómo consiguen que estos grupos sean más o menos equilibrados. Bueno, yo supongo que el que hace la pregunta no se lo ha vivido bien, y por eso que la hace. Y espero poder trabajar para que tenga mejores experiencias de la inclusión de su hijo o su hija. Gracias, Marisol. La otra pregunta tiene que ver con esta persona que me la hizo, fue en dirección a qué pasa con la psicopedagoga, con el equipo de psicopedagogas. ¿Cómo trabajan el tema de la inclusión en el colegio? Es como su especialidad, ¿no? El equipo educado y presenciales o psicopedagoga, su esfuerzo es que todos los niños alcancen, todos los niños y niñas alcancen estos aprendizajes que hemos diseñado para ellos. Y hay dos posibilidades más concretas. Una, que ellas están asesorando, acompañando en estas adecuaciones curriculares o adecuaciones de las evaluaciones cuando corresponda, y en otras, ellas mismas las diseñan. Y en ese diseño también pueden sacar momentáneamente a este estudiante de la sala, lo que en jerga de educación diferencial se llama sala de recursos, la sacan en un espacio distinto para que puedan aprender. Ahora, entendamos también que el equipo de educador diferencial son ocho personas que se distribuyen en los niveles. Este año hicimos una distribución distinta. Hay una educadora por nivel en algunos cursos, especialmente en los más pequeños, que sentimos que requieren un apoyo importante como preventivamente, para conseguir ciertas habilidades que después van a ser más fácil el trabajo. Y en los cursos más grandes, especialmente, hay una educadora por cada dos niveles. Eso lo modificamos este año. Hasta el 2020, a veces había una educadora para cuatro niveles. Entonces, hemos buscado alternativas distintas de cómo llegar mejor. Y a ese equipo también se suman los psicólogos, que ellos son uno por cada dos niveles. El tema de las educadoras es esta adecuación. Ustedes tienen tiempo a las entrevistas, a las entrevistas con las familias, las entrevistas con los especialistas externos, hacen el químico a la Paula, ¿verdad? Educación también a las familias. Muchas veces las entrevistas de ellas son cómo apoyan a las familias para el psicoeducar, que son ustedes, ¿verdad? En este tratamiento con los niños. ¿Cómo les fue, querido grupo de colores? ¿Alguien que quiera compartir cómo estuvo la conversa? Ahí la carola en el micrófono para quien lo necesite. La conclusión fundamental sería que, obviamente, que todos nos hemos sentido o nos sentimos destruidos, especialmente en la infancia o en la adolescencia. Yo creo que por eso ahí, como que toma un matiz muy importante lo que Matías e Isabel exponían. La importancia fundamental que tiene un establecimiento educacional. La educación. Si no, el ideal sería empezar ahí, empezar a trabajar desde los cimientos. Lo otro es que yo creo que todos coincidimos en que excluimos inconscientemente todos los días, a cada rato. Me imagino que a todos les pasó lo mismo. Porque están, las conclusiones que están en la cabeza, está como que formar a parte de nuestro ser, de nuestra educación, ordenarte, segregarte, acondicionarte, armar grupos, tú sí, tú no. Yo creo que esa es una mentalidad que se puede cambiar, que probablemente es a muy largo plazo. Pero que, como que todo el especial relevante es estar en un colegio. Esa es como una reflexión importante, porque todos compartimos lo mismo desde, las experiencias eran todas desde que éramos chicos o adolescentes. Y la otra, que era la conclusión final con la que yo quería cerrar antes, después de que lo cerraron, se la voy a contar ahora, pero vamos a compartir con el resto para ser más exclusivos. Es que, mira, yo de verdad, yo soy ex alumno, y esto, como que lo digo, me encanta este colegio, yo estoy enamorado del señor. Yo lleno corazones, y todo lo cuento. Porque de verdad es espectacular. Y una de las razones por las cuales estamos acá, me están llamando, voy a, voy a, voy a, pero puedo hablar mientras me muevo. El, 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 es súper importante. La tierra. No, la tierra. Tenemos ahí una conversión pendiente. Es que, en, en, en este colegito lindo, están todos los elementos para empezar a construir. Y, y construir en serio, suelta, como que me lleva hasta, a, emocionar. Ustedes saben por qué. Ehm, pero, uno de los elementos más importantes que tenemos en George, es la diversidad. Es el, es, es que somos muchos, y cada individuo es distinto. Y cuando tú sumas individuos, y familias, y personas, la diversidad se va a magnificar. Y eso es un valor en sí mismo. Y esa valoración de la diversidad, es el, yo creo que es el germen, fundamental, como para entender y concientizarte, de que, de que ser distinto, es bueno. Y que, ser diverso, es, es un valor en sí mismo. las, las, las comunidades, las sociedades, la humanidad, yo creo que se, se debierta de pasar, o se basa, en el respeto, a que cada, uno, es como es, y es el que es. Y si nos damos cuenta de eso, y lo valoramos, yo creo que tenemos, grandes, eh, eh, posibilidades de, 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 de construir una sociedad. Eso es el chile. Gracias. Gracias. Bueno, nuestro grupo, eh, o no sé si de todos, pero al menos a mí me pasó que estar, a la sede de la análisis, me di cuenta que, he tenido miles de experiencias en que, he excluido a otros. Algunas súper, eh, como, es como, que me salen naturales, que no me doy ni cuenta, y otras así como más consciente, y, y obvio que, uno no las reflexiona, entonces cuando se ponen a reflexionar, es como, guau, esta que la he cagado, hartas veces en la vida. Eh, en el, en, de sentirme yo excluida, como que no me acordaba, de muchas experiencias, no, se me olvidan, pero, ahora me perdé una, mi mejor amiga no me invitó una pijamada, una vez, y yo todavía lo recuerdo, pero sigue siendo mi mejor amiga. Eh, pero lo que, más me gustó de lo que conversamos, fue que vemos una, una luz, de esperanza, en las generaciones nuevas, de que, ser distinto, es absolutamente normal, y que te dicen, así como, ¿qué te importa? Como, es, mi marido le pregunta, oye, ¿te ves gay? ¿Qué te importa? O, ¿le va mal en el colegio? ¿y qué te importa? Es como, si no te hace daño, ¿qué le importa? Entonces, ellas vienen como con un chip, de que puede ser súper diferente, pero mientras cualquiera sea esa diferencia, no le haga daño a nadie, ¿qué le importa? Déjalo ser, y eso lo encuentro bacán. Eh, lo encontramos bacán, lo comentamos, que es muy bonito. No sé si hay algo más. Y yo veo un poquito de luz también, yo trabajo mucho con empresas, y veo un poquito de luz, hablamos un poco de que las empresas, igual, a veces hacen las cosas por obligación, porque la ley de inclusión obliga, porque hay que cumplirla, porque es bien visto, amén, y todo, pero a mí me pasa que veo un poquito de luz, quizás también son las generaciones nuevas, pero también veo un poco de gerentes más viejos, que se han pegado al alcachofazo, de que, de que el éxito, el éxito, no se mide solamente en los resultados de las empresas, sino que también en otras cosas. Es así, de este corte, pero igual es un poquito, como pasar de que solo importaba la utilidad de las empresas, a algunas empresas que te empiezan a preocupar de otras cosas, también da un poquito de esperanza, y bueno, y entender no más que el proceso es lento, y que tenemos que poner, todos los que creemos en eso, los tenemos que poner pino. A propósito de lo que tú dijiste, que me produce como un contrasentimiento, y yo tengo hijas adolescentes, y en realidad por los 21 años debería entender que son adultos, pero mantienen todavía esa edad adolescente, y he escuchado eso mismo como cuando uno se pregunta, a respecto de un vecino, si era gay, y te miran con cara de, ¿qué te importa? Pero ¿sabes qué me pasa en el otro lado? Es como precisamente el ¿qué te importa? El ¿qué te importa? Significa que tampoco te importa que esté afuera o esté adentro. Me da la sensación de que el ¿qué te importa? Es que no te importa. ¿Me entendís en el otro sentido? Es como, me da susto que al no educar a nuestros hijos en el ¿qué te importa? Es que no te importa ese otro si es gay o no es gay, para efectos de la conversación. Pero también lo dejas excluido, porque en el fondo ¿qué te importa? Entonces creo que tenemos que tener ojo en ese ¿qué te importa? Porque nos tiene que importar el otro, pero en un sentido de incluirlo, en un sentido de acogerlo y hacerlo parte de nuestra sociedad. Porque lo que estamos haciendo es el ¿qué te importa? Y vamos al dibujito que nos mostraba Elizabeth, en que en el fondo lo dejamos en un dibujito al lado. Porque ¿qué te importa? ¿Me entendí? ¡Eso! Hola a todos, mi nombre es Nicole Romo, soy apoderada acá del colegio de quinto y séptimo básico. Yo quiero primero agradecer el espacio, la presentación de Matías y de Isabel, que además yo conozco el trabajo de hambre, imagino que otros también, así que un lujo tenerlo hoy día acá en este espacio. Yo la verdad es que me quedo con una reflexión en el sentido de que yo creo que hablamos harto de las virtudes de la inclusión, de las oportunidades, de cómo eso nos enriquece, pero yo quisiera poner la urgencia en las consecuencias de la exclusión. Yo creo que hay una urgencia, porque como que la inclusión sería como el futuro, así como caminemos hacia la inclusión, hagamos las transformaciones, pero las consecuencias de la exclusión las estamos viviendo hoy día y muchas familias, personas, las viven hoy. El dolor está hoy, la pena está hoy, las consecuencias se viven hoy. Y por otro lado, cuando hablamos de las chiquillas, los chiquillos adolescentes, como que hay temas que tienen más resueltos ya en temas de diversidad y yo comparto un poco tu punto de como el riesgo de la indiferencia, ¿cierto? Como que en realidad te da lo mismo. Y yo también creo que, ¿cómo no caer en que, pucha, lo que ellos construyan, ya que los tengo ahí al frente, será distinto? Cuando en realidad quizás la oportunidad es como los hacemos maestros hoy día de nosotros. O sea, yo creo que nosotros hoy día a veces tenemos, porque a veces cuando hablamos de exclusión, es súper fácil como inmediatamente caer en lo socioeconómico, en temas de discapacidad, porque, claro, tenemos datos, pero ¿cuántas otras hay? Hoy día cuando hablamos, por ejemplo, yo creo que cómo un colegio avanza en diversidad, no solo en temas de discapacidad, no solo en temas socioeconómicos, cómo avanzamos en diversidad de familias, casadas, separadas, homoparentales, monoparentales, mamás solteras, papás solteros, me da lo mismo. ¿Cómo avanzamos en diversidad en religión? ¿Cómo? Claro, que eso sí importa. Entonces, yo creo que cómo cuestionarnos aquellas exclusiones que nos cuestan, que son más difíciles con las estructuras que tenemos, por los paradigmas en los cuales estamos formados, o creemos que son los correctos, cuando en realidad tenemos tantas señales que nos muestran que tenemos que avanzar un poco más. Y yo creo que para mí es la invitación hoy día de ponerle la urgencia a la consecuencia de la exclusión que a lo mejor estamos viviendo dentro de este colegio y no lo sabemos, o no lo hemos profundizado, o no lo hemos puesto la mirada atenta, cariñosa, y quizás ser osado. Este es un colegio que tiene recursos, no recursos solo económicos, no infraestructura, tiene recursos humanos, de personas, de profesionales, de gente que tiene tanta, tanta experiencia, ex estudiantes como Isabel. Entonces, ¿cómo aprovechamos esa riqueza para dar saltos de verdad más significativos, y no solo en aquello como que cuesta menos, sino que cómo pegamos el salto en aquello que nos cuesta más? Porque yo creo que ahí es donde está realmente el desafío y el valor que nosotros podemos poner en la sociedad y en la comunidad que estamos construyendo. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Solamente para aportar un elemento nuevo, es cierto que nuestros jóvenes tienen más fluidez con respecto a muchos temas. Que nosotros, por nuestro aprendizaje, por nuestra crianza, quizás no nos sale tan fluido. Y yo creo que eso hay que valorarlo, que nuestros jóvenes son más fluidos en ese sentido. Más allá del que importa o no, hay algo que no le complica tampoco. Y yo creo que uno de los desafíos es que nosotros, como acompañante, eso sí que nosotros tenemos que aprender a acompañarlos en eso. y dejar de lado esquemas, barreras internas, lo que sea, para poder acompañarlos en lo que están viviendo, como persona, cualquiera. Y lo otro que quisiera aportar a algo más, que no se ha mencionado, que tampoco le hemos mencionado en el grupo, es que... ¿Quién sabe Jesús? Lo que sabemos de Él en el Evangelio. ¿Cómo Jesús no excluye? Incluye, acoge. No importa. No importa de dónde viene, no importa si se acostó con otra, etc. El Jesús incluye. Y el tema de ser un colegio, el santo, lo amo. Y... Somos un colegio católico. Y a mí, digamos, mi sueño es que los jóvenes que salgan de cuarto sean... sean... como se entusiasmen para encontrar, digamos, lo veo que hay en el otro, como Jesús lo hizo. Si salen con esto, no me doy por pagar. Es como... como la invitación de Jesús para este mundo es de inclusión. Y la invitación de Jesús es hacer que sea... que este mundo sea un poquito mejor por nuestra presencia en Él. Entonces, si... si los jóvenes, nuestros jóvenes se pueden sentir tan invitados, digamos, sentir esa invitación, listo. Y... y van a ser... digamos, van a estar en cuarto medio, van a estar en tercero y van a empezar a... a construir o hacer que este mundo sea un poquito mejor. Y eso van a ser, digamos, las pistas que van a... o las... los elementos que van a tener para toda su vida. Es la inclusión, va más allá. Para mí la inclusión es como... incluir, es como recibir al otro como... como... como un ser humano con capacidad de amar a su manera, que puede ser distinta a la mía, que puede pensar distinto de lo que pienso yo, pero igual rico y que... y que... más allá de nuestra... No. Con nuestra diferencia construimos ese mundo mejor. Muchas gracias, por eso. Bueno, voy a hacer... voy a hacer... voy a hacer precisa. Soy Fernanda San Martín y tengo un niño en segundo y una niña en quinto. Y me voy a tomar lo que dijo la Nico y lo que me gustó de Isabel en relación al pavo Francisco. El tema de la inclusión es súper transversal. Y cuando yo tengo a mi niña que me cuenta que tiene una compañera que está en una transición sexual al quinto, al secto básico, yo pregunto cómo el colegio se hace cargo de las diferencias, de esas consecuencias de que hoy día nuestros niños están viviendo y que podemos tener los llorianos que sean incidentes, que sean incidentes a un país mejor que todos queremos poder ser lo que tenemos aquí, que son cabros con opinión, que son cabros empoderados, que son cabros generosos, pero cómo logramos que nuestros alumnos, que ya la tienen clara, tengan un acompañamiento desde el colegio en eso. Y cómo los padres, en la universidad que estamos todos, por ejemplo, el colegio también se pueda acercar del acompañamiento de los padres que pensamos distinto que piensan distinto, ya sea por religión, ya sea porque en realidad dentro de su catolicismo no aceptan a los jóvenes trans ni homosexuales, cómo aceptamos entre los mismos papás el tema de la inclusión de los niños con necesidad de apatía especial o con discapacidad. A mí me dio, me choca cuando estamos en un chat de inclusión y una mamá feliz, nosotras felices, nos contaba que su hijo va a entrar a la Kinder, agradeciéndole al sistema poder entrar, siendo que es un derecho humano de todos los niños. Entonces, ¿cómo mejoramos desde un Estado, desde un gobierno, un Estado más que un gobierno, cómo mejoramos desde hoy día, desde la comunidad, lo que está pasando dentro de la comunidad? Que hay miles de papás y familias que se tuvieron que ir porque no tenían por cómo pagar. Y yo estoy, yo soy sube pro a poder ayudar a los demás y creo que el trabajo que se hace con fundadores es increíble. Pero, ¿cómo hacemos que nuestros hijos se conecten con los niños de Fundo Moyo? Y no solamente sea la caja de leche para el trabajo de toda la semana, sino que, ¿cómo se conectan? ¿Cómo se conectan con ellos? ¿Por qué no nos invitamos al fútbol a jugar con un equipo? ¿Por qué cuando hacen el encuentro con Cristo no se encuentran con ellos también? Entonces, ¿cómo podemos mejorar como comunidad para conectarnos con que los niños se conecten con un propósito y un sentido? el mismo papá Francisco no excluye y de repente, como mismo dijo la Nico, haremos muchos apoderados que podemos aportar, pero tampoco considero yo y a una manera personal nos toman en cuenta. Entonces, si queremos una comunidad mejor, si queremos un mejor colegio, si queremos que no tenga sesgos también, que los niños cada vez menos los tienen, pero siempre van a ver niños que van a pensar distinto, van a ser papás que van a pensar diferente a lo mejor, ¿cómo hacemos que eso se vaya mediando? Pero, todo parte por casa, lo hablamos recién en el grupo, muchas de las cosas que tenemos son de la casa, pero también los niños pasan mucho en el colegio y es su segundo casa y lugar de enseñanza, por lo tanto debe ser complementario y hoy día el colegio de alguna manera no se hace cargo de las disidencias sexuales, de los niños que están en transformación sexual, de los niños homosexuales, de los niños con discapacidad, con necesidad cualquiera especial, etcétera, y pensando en que ese mamá me contó que el niño había entrado y nos alegramos de todo, pero después tú pensáis, no tendría que ser un tema, no tendría que ser un tema los niños que tienen discapacidad y tuvimos que acondicionar el colegio para que la ORI entrara hace un par de años atrás, entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo personalmente pongo a disposición profesional mi experiencia y todo lo que sea, la generosidad, el amor, porque al final elegimos el colegio, este colegio porque nos gusta, porque tiene muchas cosas buenas y creo que también acoger a los apoderados que podemos aportar y ser un aporte y no ser tan, voy a poner la palabra cerrado en que los papás por un lado, sino para qué son estas instancias, solamente para poder hacer un check o poder tomar opiniones, pero por qué no nos involucraron. Eso. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que el tema da para harto, agradezco la intervención de todos, la última intervención también, pero yo quiero rescatar que esta instancia de diálogo que se genera hoy es a lo mejor tardía, a lo mejor no, pero es el inicio de un camino donde se les está invitando a la comunidad interna, especialmente a la comunidad externa que son los apoderados a abrir el diálogo y este es el inicio de un camino donde se proyectan una serie de otras actividades para seguir dialogando, porque hay un interés genuino de parte del colegio de comenzar con un camino serio de inclusión, entonces yo les pido que estamos en un tiempo de adviento, en un tiempo de profunda esperanza, lo dijo Paul, nosotros somos un colegio de iglesia, un colegio católico que cree profundamente en la buena nueva en la buena noticia y la buena noticia nos dice que la mesa es para todos, nos dice que no podemos ser indiferentes cuando hay un otro que lo está pasando mal porque ese otro es mi hermano, porque somos todos hijos de un mismo Dios que nos ama a todos igual y estamos todos invitados a vivir una plenitud y todos los que confesamos esa fe creemos plenamente en eso y por eso está este conversatorio hoy, además de un conversatorio que nos abre también los ojos respecto a la realidad que está viviendo Chile, así que yo creo la fuerza del evangelio creo en la fuerza de la buena noticia y creo que este es el inicio de un camino que vamos a construir como comunidad y en ese espíritu yo invito a todos los que hemos sido parte del equipo a decir unas palabras de cierre y a invitarlos a seguir participando y animando a otra gente a participar en las actividades que vienen más adelante en el año 2022. Yo quiero agradecer esta unión de voluntades la de todos todos que logró llevar adelante en tiempos difíciles del colegio logró llevar adelante este diálogo y este aprendizaje vivimos un momento histórico a nivel país y es importante poder comprender dónde estamos parados como país Tengo la convicción de que lo diverso no nos divide sino que nos complementa y nos hace aún más rico Muchas gracias a todos Agradecer la oportunidad de poder colaborar como profesor con el equipo que diseñó esto que llevamos conversando meses y meses para generar esto a partir de un conjunto importante de ideas intentando que nadie quede fuera desde esa mirada y una respuesta que puede ser muy básica pero frente a toda la gran cantidad de demandas que hay estamos trabajando para todos no para usted para todos muchas gracias muchas gracias por la oportunidad y a nuestros dos generosos invitados que fueron automáticos después de la petición gracias Isabel muchas gracias gracias a todos ustedes que nos acompañaron un gran cantidad que produjeron ideas que sabemos que contamos con ustedes para los próximos eventos con estudiantes con papá con profesores con familias nosotros le acabamos de entregar a Matías y a Isabel también de un regalito muchas gracias gracias por todo muchas gracias y gracias a todos por haber venido hoy por darse este tiempo muchas gracias gracias